Hola, buenas. Vamos a ver este ejercicio de cálculo. Hoy tenemos tres ejemplos más. El primero es del jugador Harry Krishna contra Wesley So en Guangzhou en el 2010. Juegan blancas y ganan. Ya sabéis que tenéis que pausar el vídeo, poner las piezas en un tablero y pensar durante unos 15-20 minutos. Muy bien, espero que lo hayáis hecho. Es curiosa esta posición porque yo sinceramente no encontraba la forma de sacar ningún tipo de provecho. No encontraba forma. Y la jugada que propone ni la tuve en cuenta porque de hecho no se trata de ninguna jugada forzada. Lo que tiene la jugada que hacen aquí blancas es que acaba de desconectar las piezas negras. Y hay las piezas negras que de alguna forma están un poco ordenadas, de una forma un poco anárquica. No están muy armónicas. Algunas piezas no es que estén colgando, pero ahí, ahí. Y, bueno, la jugada que hace ahora el blanco un poco lo demuestra. Aquí el blanco jugó este caballo de 6, que es una jugada bastante potente. Vamos a ver el porqué. En caso de que se lo comiera un peón, tenemos este alfil por de 5. Ya os he dicho que las piezas, muchas quedan colgando. Y, bueno, nos recuperamos la pieza y ganamos otra pieza. O sea, ganamos una pieza limpia. Si dama por de 6, que era la que mejor tiene aquí el negro, está este dama b5 que toca tanto a la torre, al caballo, a la torre y al alfil. Esa es una jugada que realmente hace daño. O sea, está tocando cuatro piezas que se podría comer ahora mismo a la vez. Torre de 8. Hizo aquí el negro, con el fin de al menos salvar a esa torre y evitar el jaque. Y aquí, evidentemente, comer a la torre. Y ya hasta aquí, bueno, si os fijáis, el blanco ha conseguido ganar calidad. Pero, bueno, la cosa aún sigue al caballo a 5 para evitar que se coman al caballo, evidentemente. La torre se pone en C1. Aquí estábamos generando más amenazas, evitando que el caballo vuelva. Y aquí, tras C6, el blanco jugó este alfil a 3 para molestar a dama. Tras dama a E6, volvió otra jugada más senada con la idea de simplificar. Este alfil C5 también bastante curioso y bastante bueno. El negro hizo un sacrificio. Sí que es verdad que las otras opciones tampoco eran buenas. Es decir, si se comía al alfil, las blancas se comían al caballo amenazando a la torre. Aquí sí se comían al alfil. Amenazaban a la torre, amenazaban al peón. O sea, que aún ganaba todavía otro peón. Aquí quedaba otro peón débil y la posición negra ya era muy desesperada. Y aquí el negro por eso intentó, o probó con este sacrificio, este caballo por E3. Bueno, intentando buscar algún tipo de recurso. Y intentar buscarle a veces al otro. Tras alfil por B6, igualmente. Caballo por G2 y alfil por D8. Y aquí jugaron este F4, alfil por E5. Tras caballo E3, jugaron D6. Y aquí el negro abandonó. Si os vais, si descontamos, pues tenemos dos torres a cabello y un caballo. Creo que es una diferencia muy escandalosa. Vamos a ver la siguiente posición. De una partida entre Pérez Ponsa y Delgado Ramírez. En Buenos Aires, en 2010. Aquí es el turno, en este caso, de las negras. Esta jugada yo sí que la he visto, sí que la he encontrado. No con su misma línea. Por eso os digo, tampoco penséis, quedaros con que la idea la hayáis captado. Yo creo que eso es lo más importante en estos ejercicios. Porque es muy difícil que acertemos con todas las cosas que se proponen. De hecho, si ponemos en el módulo a funcionar, el módulo encuentra, pasa exactamente lo mismo, ¿no? El módulo del ordenador encuentra la idea, encuentra cómo llevarla a cabo, pero a veces difiere un poco sobre orden de jugadas o sobre algún tema. Que hace variar unas décimas una valoración. Y es que... Un poco... Quedaros con que la idea la hayáis pillado. Muy bien, pues plantad la posición, juegan negras y ganan. Bueno, espero que hayáis tenido el rato de analizarlo y de verlo con tranquilidad. El blanco, como veis, está a punto de... Tiene un peón pasado ya y está a punto de tirarlo para adelante, pero si valoramos la seguridad de los reyes, la seguridad del rey blanco está un poco mal. Básicamente porque hay varias veces atacando. Además, hay cierta relación de ataque doble, ¿no? Entre el rey, la dama, la torre, ¿no? Blancas, que cae pues... Este, este y este con un caballo en e2. A veces ha generado muchas amenazas. Hay amenazas de mata. Vamos a ver la jugada del negro en este caso. Y el negro aquí jugó alfil f5. Vamos a analizar las varias respuestas que puede hacer el blanco. Si el blanco hacía alfil por f5, tranquilamente hacemos un caballo 2 y la siguiente nos comemos a la dama. Si hacía en lugar de alfil f5 un caballo por f5, tampoco es un gran problema porque nos comíamos al alfil y cuando se tapara, aquí, si se tapa con el caballo, amenazamos un mate en e2. Y caso de taparse con la dama, que es otra opción, tenemos el doble, ¿no? Tras el e2, caballo por f5. Con lo cual, lo mejor que le quedaba aquí al blanco es sostener esto e intentar buscar con un arrupeón. Aquí, bueno, como no es una amenaza que haya variado demasiado, el negro tranquilamente jugó torre a b8, parando el golpe de eso. Pero también es posible, sobre todo por líneas de módulo, yo lo estuve analizando, pero me pareció un poco complejo hacer un alfil por f4. Bueno, caso de que el peón coronara, en caso de que el peón corone, caballo e2, y cuando el rey se aparta, hombre, si el rey se apartara a g2, para nosotros es una maravilla porque tenemos un mate, ¿no? Pero bueno, en lugar de eso, si el rey se aparte a h1, tenemos torre por a8. La posición es muy favorable para el blanco. Si bien es verdad, a nivel de material, estamos teniendo, perdón, favorable para el negro, a nivel de material, el negro tiene cierta desventaja en el sentido de que tiene un alfil a cambio de la torre, hasta que no se cambie la calidad. Caballo g2, la mejor defensa, dama h5, y tras dama c6, torre f1, torre c1, y torre f6. Y aquí, bueno, la ventaja negra es clara, pero habría que encontrar la forma de efectuarlo. Por eso, a veces, es mejor buscar el camino más sencillo. Torre a b8, es un camino sencillo. Más seguro, requiere menos cantidad de cálculo. Lo que os digo una vez, para igualdad de posibilidades, mejor calentarse la cabeza lo mínimo posible, porque así evitamos errores. Dama c8, posibilidad de lo que hizo aquí el blanco, y aquí alfil por. Podría comerse, sí que podría comerse a la dama, pero no se tendría beneficiado. Arfe por g4, tras dama por g4, dama por g4, jaque, caballo por g4, y caballo 2. Aquí es rey g2, caballo por c1, torre por c1, y torre por b7. Y bueno, aquí el negro se ha conseguido tener calidad de ventaja. En cuanto a peones, pues 4 para blanco, 4 para negro. No hay una desventaja en ese sentido. Aún el blanco se equivocó, hizo la jugada de torre c6, y vino torre b2. Y bueno, aquí el blanco está amenazando con un e3, y ya entrar a atacar al rey blanco. El negro está amenazando con ese e3. Y sería bastante fuerte. Pues bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Os pido, por favor, que plantéis el tablero, que paréis el vídeo, tranquilamente lo plantáis, juegan negras, y ganan. Pues muy bien, espero que lo hayáis parado y que lo habéis intentado solucionar. En este caso, es una partida entre Kaidanov y Shangland, en San Luis, en el 2011. Esta posición, en las jugadas normales, realmente, dan cierta igualdad para el negro. Es decir, no es que el blanco estuviera mucho mejor, sino que el negro tiene varios caminos para conseguir una igualdad, tanto con a6, como con torre c8, son jugadas naturales. Pero aquí el negro encontró un punto bastante interesante, y fue este caballo por e5. Yo me estaba centrando sobre todo en el momento de buscarlo en jugadas mucho más complicadas, cuando realmente con esta jugada pues ya se saca ventaja. Aquí, si hace un d por e5, tenemos este alfil e5, entre el rey h1, este caballo g4. Aquí se están generando muchas amenazas. Es una cosa sencilla, no es muy complicado. Se amenaza tanto un dama h4, con dama por h2, mate, es la idea. Pero también hay amenazas del caballo con caballo e3, hacer el doble sobre la dama y la torre, o hacer incluso un caballo f2 en un momento dado para atacar al rey. Con lo cual, el blanco lo valoró y jugó eje por e5. De hecho, es una jugada de alguna forma más natural o más normal porque aunque pierda el peón, libera la columna para su torre. Dama por d4, aquí ya el negro gana un peón, evidentemente. Y aquí, tras rey h1, sí que es verdad que tenía la posibilidad de hacer un dama por e5, pero bueno, puede venir un caballo e5 que sería molesto. No digo que ganara nada, especialmente, pero sería molesto porque estaríamos amenazando a dama con una descubierta, tocando otras piezas y bueno, le daría al blanco ciertas posibilidades. En lugar de eso, aquí viene, es lo que a veces os digo, el cálculo no es simplemente encontrar la primera jugada buena sino igual una jugada algo después que es la que contiene la idea principal y es este dama h4. Dama h4 ya ha generado varias amenazas. Vemos dominado, algunas casillas se están dominando, se están generando, se están generando amenazas. Aquí, en caso de que nos hicieran e por f6, tenemos esta jugada, por eso, esta es la continuación que habilita la dama en h4 pese a perder al caballo. Ahora mismo, defender el mate es complicado, sobre todo defenderlo bien. ¿Qué pueden hacer? Claro, pensad que el peón de g está clavado. O sea, si ahora lo único que pueden hacer es h3, tendremos dama por h3 porque ese peón está clavado además y tras dama por h3 podremos aún hacer un jaque con un alfil otra vez en h2. Apartaremos nuestra dama para atrás y aún con alguna descubierta conseguiremos ganar esta partida sin mucha dificultad. la opción que igual hubiera sido mejor para el blanco era un dama en f2 pero bueno, tras dama por f2, torre por f2 está este caballo de 4 que ya da cierta ventaja al negro. Si nos comen nuestro caballo comemos con el alfil y si os fijáis tendríamos ese peón de más y una muy buena posición. no diré totalmente ganadora pero muy ventajosa. En lugar de eso el negro blanco, perdón, se equivocó y hizo la jugada alfil c1 que es un movimiento un poco dudoso que tiene su sentido porque básicamente procura defender el mate. Ha visto que tras e por f6 esta es la forma de pensarlo. Ha pensado que tras e por f6 esta vez alfil d6 pues que ha pensado en lugar de eso meto a mi alfil en c1 habilito la captura ya me lo puedo comer y en caso de que ha alfil d6 de alguna forma podré pararlo o intentaré pararlo. Pero ahora viene este caballo g4 que es una jugada que es bastante dura amenazando mate alfil f4 y aquí el negro ya encuentra la jugada que es un poco ganadora que es la misma idea todo el rato. Alfil c5 se ampara todo el rato la debilidad sobre esa diagonal y en las casillas negras. Continúa un poquito más con alfil g3 caballo e3 ese doble venía en caso de no hacerlo pues puede venir también un caballo c2 y también sería complicado. Por eso alfil g3 caballo e3 y ahora alfil por h4 caballo por c2 tocamos la torre caballo a4 aparta al caballo y tras caballo e3 realmente no se come la torre sino que genera otras amenazas ahora el caballo vuelve a e3 y junto con combinado con la acción del alfil en b7 tocan en la casilla g2 como veis. Entonces tras caballo por c5 alfil por g2 trae g1 alfil por c1 se come la torre y tras alfil por c1 b por c5. Aquí el blanco aún se revolve un poquito más con alfil e7 tras torre f8 alfil por c5 caballo por c1 torre. Y nos encontramos otra vez en una posición en la cual el negro tiene una calidad de más que se llama es decir una torre a cambio de un alfil aparte de un peón más. Tiene torre y peón a cambio de alfil lo cual de cara a un final pues es ganador. No diré muy ventajoso porque no se trata de eso sino que es claramente ganador. Y bueno espero que os haya gustado este ejercicio de cálculo idos haciendo e intentad ser cuidadosos y no desesperéis a veces sabemos que no encontramos la solución no es el fin del mundo si no encontramos la solución hay que seguir ejercitándose intentar ver intentar aprender intentar entender el porqué ¿sí? Sobre todo eso y aunque no seamos muy conscientes pues poco a poco vamos mejorando. Muy bien chicos y chicas hasta aquí hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!